¿Qué es la moto de gasolina y la moto eléctrica? Queremos demostrar que ahí estamos, que somos pequeños pero matones. Nosotros somos de los pocos equipos Unirioja Moto Student que se presenta al certamen con dos, el doble reto, moto de gasolina y moto eléctrica. ¿Qué es la moto de gasolina? Aquí tenemos dos colores, los colores simbolizan muchísimo. El rojo pasión representa eso, el ruido, la pasión, la competición pura de la gasolina. Y por otro lado tenemos azul, azul futuro, eficiencia y bueno pues representa lo que viene. El vehículo eléctrico ha llegado para quedarse. El proyecto de innovación que hemos presentado de la moto de combustión lo lleva también esta que es un chasis híbrido de aluminio aeroespacial con fibra de carbono y bronce. Otra innovación es la caja de cambios que mantiene al motor al máximo durante toda la carrera de tres velocidades, secuencial y pilotado en el sentido de que no tiene embrague. Lo que hacemos nosotros prácticamente es todo el mecanizado, todo lo que es la pipa, chasis, subchasis, bieletas, etc. Entonces todo lo que es la fabricación mecánica es lo que hemos desarrollado nosotros. Queremos ir allá al cañiz y decir mira aquí estamos. Vamos a quitar, hemos quitado todos nuestros complejos y ahí estamos un poco dando el do de pecho. La verdad un desafío, un poco una locura. Ha sido muchísimas horas, no podemos contarla muchas noches y espero que el día de la carrera merecerá la pena, seguro. El domingo tenemos la carrera, queremos que vengáis y queremos que participéis todos. Es un acto muy bonito, están los boxes abiertos y bueno, la verdad que es una pasada. Lo que han trabajado esta vez, aunque se caiga el piloto y no llegue, o sea, de verdad, el trabajo ha sido espectacular. O sea, se lo merecen. El piloto no se va a caer porque es muy bueno, lo hemos puesto a prueba ya.